Pues el día de hoy voy a ir con algunas personas, les voy a tomar una foto sin que se den cuenta y esa foto la voy a plasmar en esta playera, así que bueno, vamos a ver cómo reaccionan Es que yo no soy de por aquí, este, ajá, ¿cómo ves? Oye, carnal, ¿qué pedo con tu playera? ¿De qué? ¿Por qué traes esas mamadas? Ah, está chida, ¿no? La compré en cuidado con el perro, me costó, me costó 400 pesos, pero ¿qué tiene? No me vale más cuánto te costó, ¿por qué tiene la foto? ¿Tu foto? ¿Cómo que tu foto? Sí, güey, no mames Ah, no mames, no sabía que eras tú, bro ¿Por qué traes esas mamadas? Pues no sé, sí dice la playera de que roba maridos, discúlpame Roba maridos, tu pinche madre, pues ¿cuándo te he quitado a tu marido? No, pues yo no tengo marido Pues entonces ¿por qué dice roba maridos? Pues así la compré, pues es que es la moda de la tienda, bro, es la moda de la tienda Esa mamada ¿O sí te gustan los maridos? Me gusta el marido de tu mamá ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo andas? ¿Aquí pintando? Sí, mon Ya, le hacía falta, ¿eh? Órale Oye, es que te estaba viendo de lejos, mi hermano Y me dio curiosidad, nada más que me daba pena acercarme ¿Tú eres el famosísimo Sperman? Es que, es que soy tu fan, bro Traigo una playera tuya, mira Este... Es que soy tu fan, no Tú eres el que hace las películas porno con hombres, ¿no? No, no digas mamadas Me estás confundiendo ¿Pero por qué tienes mi imagen ahí en tu playera? Pues porque soy tu fan, bro Ay, no me vas a hacer el feo ¿No eres tú el Sperman? No, no digas mamadas Eres, eres el que hace... A Chile, te estás pasando... Por eso, escúchame Escúchame, tú eres el que hace las porno con hombres, ¿no? Que no, no digas mamadas No, mam... Ah, bro, ¿no me quieres dar un autógrafo? Ándale Que no, güey Fírmame la playera Vete a la verga, ¿cómo te quieres? Fírmame la... ¿Soy yo, no, carna? ¿Eh? ¿Soy yo, no? ¿Cómo? Ese ¿Cuál es ese? Ah, ¿el de la playera? Sí Eh... Pues no, a ver... Ah, no mames Sí, es cierto, bro ¿Por qué la tienes tú? ¿Eh? ¿Por qué la tienes tú? Ah, pues es que yo fui... Acabo de salir de una sex shop Y si compras... Es bueno, déjame explicarte Es que si compras un dildo de 60 centímetros Te lo... Te regalan la playera Yo la compré ¿Qué quieres que haga? A mí me vale madre si la compraste ¿Por qué chica traes mi foto? Pero, bro... ¿Qué onda, hermano? Buenas ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Sí Ah, jalando aquí Sí Ah, órale Oye, te iba a preguntar ¿Tú sabes por aquí dónde están las lomas ajeo? Es que voy hacia allá, bro Nada más que me equivoqué de camión Me bajé antes ¿No sabes por dónde? Las lomas ajeo Ajá, lomas ajeo Ajá ¿Todo con mi playera qué pedo? ¿Tu playera? Pues yo la compré, güey ¿Cómo que la compraste? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No, me dices mi foto, güey ¿Tu foto? No, bro ¿Por qué? ¿Pero por qué me la voy a quitar? Si a mí me costó dinero Pero no la tomé yo ¿Tienes a preguntar mamadas? Cubrebocas, papesones Pues ni que fueras becerra, güey No, a ver, güey Te estoy diciendo nada más de favor Yo tengo un familiar enfermo ¿Pero esas mamadas qué, güey? Si no, ni que se muera Es la chingadera Así es el diseño, bro Yo no tengo la culpa No digas mamadas Y es que, bro No me la puedo quitar Porque desde que me la compré ¿No me tomaste la pinche foto? Por eso, escúchame Desde que me la compré Es mi playera de la suerte Me ha ayudado a levantar morras, güey Que tu pinche madre, güey A mí me da... No, yo ya me voy, güey Ya me voy Ya, discúlpame Si hasta te apodan el hoyo sin fin, bro No digas mamadas Porque te entran Te entran de a 30 centímetros Por todos lados Ay, bro Ya no seas así Una foto, bro No seas así ¿Qué chingas quieres, güey? Por una foto No, vete a la verga ¿Por qué te voy a dar la playera? No, vete a la playera, güey Pues ¿por qué tienes mi foto ahí? Pues es que soy tu fan, bro No digas mamadas Ya, bro Fírmame, ¿me la firmas? No, no, vete a la verga ¿Me la puedes? O, bueno, o si no Por mi dildo Y para que me lo firmes ¿Me lo puedes firmar? No, sájate la verga ¿Qué tú dildo? ¿Ni qué tu puta madre? Ah, bro No, no, no te la puedo dar ¿Cuál playera? Esa que traes ahí ¿Ahí está? Ajá Ah, pues es que Es que, bueno Es que fui al MP A denunciar a mi vecino Es que se metía a la casa De los demás a oler tangas Y me la dieron esta Por, me dijeron Pues ahí si lo ves Lo denuncias Pero oye Yo no sé Yo no sé si sea verdad, bro Pues yo Pues qué quieres que haga ¿Qué, pero qué? A ver, a ver, cálmate A la verga, güey No, pues tranquilo Cálmate Yo no tengo la culpa, güey Yo la compré A mí me la regalaron Yo no sé si sea verdad o no ¿O sí te gusta agarrar perros? ¿De qué raza te gustan? ¿De qué raza te gustan? ¿Te gusta agarrar a tu madre? Así como tú No, güey, no, no Ándale, bro Una foto con tu garganta profunda No, me quieres pa' rato Con tu puta madre O vamos un gang-brank Y yo soy No, ya, sácate a la verga Escucha, mi bro El señor, el que me la dio Me la regaló Me dijo El que aparece en la playera Es mi ex Y yo estoy bien ardido No, yo ni conozco a ese señor Porque mi ex no duraba Ni cinco minutos O sea, señores Vas a tener que quitarlo Te rompo tu pinche madre aquí Bro, pero yo, o sea, yo Mira, hijo de tu puta madre Pero si me la quito A ver, por eso Si me la quito ¿Cómo me voy a ir desnudo? ¿O cómo? Hijo de tu puta madre ¿Te la quitas o te la quito? Llamando al pueblo en la campana Porque se están juntando todos Para partirte tu madre Por violar perros, bro No, pues tranquilo, tranquilo Pero yo no soy, bro Yo la compré Yo la compré Mi playera, güey Pero, ¿cómo me voy a ir desnudo? Ya me voy, ya me voy Ya aguanta, ya me voy No, no, no Dame mi playera Soy chane Me decepcionaste, me decepcionaste, bro A ver, soca hasta la verga, güey Dame mi playera